¿Qué tal Luis? Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias a ustedes por llamar. Ustedes saben que yo siempre estoy agradecido del periodismo porque es lo que nos hace llegar a la población. Así que agradecido porque cada vez que me llaman yo me pongo contento. A ver, ¿en qué te puedo hacer útil? Muy bien. Queremos saber en primera instancia cómo está la cooperadora. Sabemos que siempre tiene su habitual trabajo y su habitual rifa, su campaña de socios. ¿Cómo hacemos en líneas generales? Bueno, vamos a empezar por lo más fuerte para nosotros. Tuvimos que lamentar la pérdida de nuestro secretario rentado que teníamos, que era Luis Racera. Para nosotros fue un golpe fuerte. No esperábamos eso porque inclusive era mi mano derecha. Así que yo estoy más sentido que como está toda la comisión. En cuanto a la cooperadora en sí, andamos bien. No tenemos apuros económicos. No nos sobra mucho, pero tampoco tenemos apuros económicos. Tenemos los socios nos van acompañando. La rifa, el otro día se sorteó la de contado, ya se pagó, que era lo importante, era cierto pagarles. Nosotros siempre reservamos los fondos de los premios, los reservamos para cuando se sortea entregarlos enseguida. Los entregamos ya prácticamente la semana que pasó. Y lo demás va todo despacio, pero bien. Estamos ahora luchando por el asunto de la ambulancia nueva, porque la que tenemos nos queda un año. Son 10 años útiles para las ambulancias. Y se cumplen los 10 años en el próximo año. Así que tenemos que tener cuidado. ir amontonando el dinerizo a ver si podemos. Tenemos la esperanza que para un mes de 30 o 60 días poder llegar a conseguir una ambulancia nueva. Así que vamos a ver que llegamos. Perfecto. Es un objetivo muy importante. Estamos hablando seguramente de un dinero muy importante. ¿Tienen en cuenta a lo mejor un objetivo en algún mes en particular? Pasó en invierno, cerca de 5 años, ¿cómo me decías? Sí. Nosotros estamos muy agradecidos en la comunidad de Rojas. Siempre nos tira los ayudas, está siempre a disposición la comunidad. Fíjate que la rifa en 30 días la vendemos totalmente con vendedores propios. Nosotros tenemos vendedores propios de la cooperadora y en 30 días más, y a veces menos, se venden los premios. Y siempre la comunidad nos ayuda. De una forma u otra, hay gente muy anónima también que nos ayudan. Así que, como digo yo siempre, yo agradecido a la comunidad, porque siempre nos respondió. Bueno, Luis, como siempre, agradecerte a vos. Quería, en algún momento, como lo aclaraste en el comienzo de la nota, charlar un poquito sobre el tema de tu compañero, que es una pérdida muy importante. Y ahora consultarte y desearle lo mejor para lo que viene, para lo que va a venir para la cooperadora del hospital. Bueno, yo a medida que te haya tenido información, ya tengo el número de teléfono por ahí agendado, así que si no, te voy a visitar ahí a las oficinas tuyas. Y si a vos no te molestas, por ahí te llego a visitar, a charlar un ratito. No, por favor, por supuesto. Bueno, Luis, muchas gracias. ¿Y cuándo tenemos nuevamente sorteo de la rifa? El común se sortea el próximo sábado. Los últimos sábados de mes nosotros tenemos el sorteo común, que son 7.000 y 3.000, creo que son el segundo premio. Y después tenemos la final en diciembre, con la grande de Navidad.